Vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí, sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho... Si yo, constitucionalmente, puedo tener una defensa... A ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular. Vamos a ver. ¿Pero cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? Porque, bueno, yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos... Pero si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... Está bien, por algo estoy con mi abogado hablando, pero vos no podés saber de lo que yo esté hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección. Bueno, escuchamos el audio de Patricia Burbich en Neura, ¿sí? Con Alessandro Fantino. Y ahora sí tenemos con nosotros al doctor Alberto Pachila, consejero titular del Colegio de Abogados de Morón y peronista histórico compañero de siempre, de Merlo. Doctor Pachila, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosana. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Queríamos contar con vos y comentar esta perlita que escuchamos recién y quería que lo escucharas. Es una entrevista que le hizo Fantino a Neura, a la candidata a presidente... Presidente, así te lo tenés que decir, Patricia Burbich, y queríamos comentar un poco con vos a ver qué te parece, ¿sí? Hay que mirarlo de dos aspectos. El primero, el jurídico, y el segundo, estamos hablando de una persona que más allá de que no abrevamos dentro de sus ideas, no deja de ser una comunicadora social, como candidata también a presidente. Eso hace que, bueno, en principio no solamente viola el derecho constitucional, digamos que los que hacemos penal sabemos lo que es tomar las pruebas del árbol prohibido. Y, de alguna manera, alimentar eso me trata, como dijo en un principio, después trató de ir corrigiendo mediante leyes, porque así claramente lo dijo, que, bueno, vamos a tratar de incluirlo dentro del Código Penal. La verdad que, bueno, si ya no nos quedaría absolutamente nada, porque si un profesional no puede tener la reserva, y a la vez el defetido no puede tener la reserva de lo que quiera hablar o no, o mentirle al profesional o lo que fuere, estaríamos fuera de todo lo que podemos decir que el derecho hasta el momento viene llevándose adelante. Y no deja de ser, tampoco, una cuestión de confesión también, ¿no? Porque ahí, de alguna manera, las prácticas que llevaron adelante en Ezeiza y en otros penales que también no nos habremos enterado, bueno, no deja de ser una manera muy elocuada de confesar, ¿no? Pero aparte con una naturalidad, como si fuera algo... Bueno, sí lo hicieron con naturalidad también. Oportunadamente lo hicieron con naturalidad y en el análisis del discurso se ve también esto de siempre, Patricia Bullrich, cuando hay algo donde hace agua, que hace muchos temas, porque desde lo discursivo, te digo, Alberto, no solamente desde lo ideológico, ¿no? Pero lo discursivo hace agua en muchos temas, uno es economía, y otro es este que realmente de justicia no sabe nada. No, absolutamente nada. Pero siempre, cuando mete la pata, se va al sistema, ¿viste? Dice, porque podemos hacer un sistema que nunca termina de decir cuál sería el sistema, pero como que elude, ¿entendés? Es muy limitada en el laboratorio. Sí, yo decía que es Fidel Pinto. Como que deba entender de que se grabaría en un sistema protegido y todo lo demás, y todavía, en lo que de alguna manera tenemos un poquito de memoria del... Hace poquito, muy reciente, se escuchaban audios, escuchas, que inclusive fueron ilegales hechas a la expresidenta, y todavía no sabemos cómo se filtraron, y no hubo ni tampoco una investigación. O sea, si algo que supuestamente fue hecho dentro de un marco, supuestamente digo, dentro de un marco legal, se terminaron filtrando, ¿qué quedaría para la defensa este tipo de cuestiones? O por el otro lado, porque todo el mundo piensa en la persona que cometió delitos aberrantes y todos los demás, o los narcotraficantes. Está empezando pura y exclusivamente contrario a derecho, donde de alguna manera dice, esta persona ya es culpable porque está detenida. No, no, nuestro sistema jurídico dice que, hasta que no tenga sentencia confirmada, esta persona es inocente. Cosa que ponerla a investigar y a la vez hacer una ley a modelo, digamos que excede todos los marcos. Pero no nos deja de sorprender este tipo de cuestiones de Patricia Bullrich, porque, bueno, también recordamos que es lo que pasó con Maldonado y que era lo que decía en su momento cuando Maldonado no asistía. Incluso, Alberto, cuando hace poco ella fue a Chaco, que la gente le increpó con el tema Maldonado, las respuestas fueron de burla. O sea, tiene esta cosa de soberbia que cree que está en lo correcto, ¿no? Tal cual. No, una desubicación total. Y lo que no solamente sabía que no respeta a lo jurídico porque se cree que está más allá de todo, sino que a la vez mucha gente no está vinculada. Una persona que realmente supiera, porque ocupó cargos y todo lo demás, y terminan tergiversando las ideas del resto de las personas que de alguna manera creen que los que aparecen en la comunidad tienen la raza. Realmente, Patricia Bullrich, todo lo que podemos esperar, algún cambio en esta empresa. Tengo que ver. No, para mí. Yo, realmente me sorprende, no sé si me sorprende tanto porque son ideas de ellos, pero ¿cómo crees que tiene que ver con un cambio en la sociedad? ¿La sociedad se derechizó? ¿O los medios hegemónicos hicieron que nosotros, que todos pensáramos que la sociedad está derechizada? Yo creo que es acervar el odio, es acervar la bronca, es fácil. Llevar una comunidad, una sociedad, en forma organizada, en forma políticamente correcta, y cuando hablamos política de renta, correcto no como frase, sino que de alguna manera hablamos que lo que decimos lo llevamos adelante y no en bien de un sector, sino en bien de toda la sociedad. Bueno, a partir de ahí es que podemos llevar adelante esta idea de Patricia Bullrich como algo contrario, inclusive al bien común, porque para lo único que avanza, que lleva adelante este tipo de ideas, pues por exclusivamente para sectores minoritarios, y no estamos hablando de sectores minoritarios desde el punto de vista como nosotros lo entendemos regularmente, sino minoritarios que fueron los mismos que estuvieron atrás de los golpes de Estado, minoritarios que estuvieron atrás de las torturas, minoritarios atrás de los que estuvieron dentro de lo que es el vaciamiento económico-financiero del país. Entonces uno a partir de ahí entiende por qué sostienen este tipo de ideología y uno dice, es la derecha, realmente esto va más allá de la derecha en sí misma. Sí. Va más allá de la derecha en sí misma. Sí, sí. Yo creo que el tema de mi ley puede llegar a romper las... tanto que la libertad avanza. Yo creo que se pueden romper conceptos constitucionales muy claros, como el derecho a la educación, a la vivienda... No, no, hablando del otro candidato, la verdad es que no anda muy lejos de lo que piensa también Patricia Bullrich. Me pareció un chiste cuando decía los otros días, porque queremos los 190 días de clase. ¿Qué 190 días de clase es dónde? ¿En qué colegio? Si lo único que hicieron fue cerrar colegios y los pocos que había no lo mantenían. O sea, es fácil de tener 190 días. Y lo que es mucho más importante, que los 190 días y dónde, y con quiénes, y con qué sueldo, es bajo qué concepto de política se va a llevar adelante esa educación, con qué currícula, para qué, qué es lo que vamos a dar durante esos 190 días. Sí, convencamos también en que el tema educación es un tema, una deuda pendiente en cuanto a reformas estructurales de los contenidos, ¿sí? También nos tendríamos que hacer una reflexión con respecto a eso, porque de qué está sirviendo hoy la educación y qué saben los chicos y qué no, porque probablemente les preguntaba, le preguntaba a un chico que fue de San Martín y no tiene ni la más pálida idea. San Martín de San Juan, ¿qué hizo? Claro, ¿no? Un equipo de fútbol, debe ser. Y dije, ir a esforzar un poco, porque, mira Alberto, si hay algo que nosotros creíamos que estaba grabado a juego en los corazones de la gente, era el nunca más. Y después vos ves gente haciéndose preguntas que realmente son patéticas, ¿no? No saben cómo sostenerlo tampoco. No sé si se cortó, ¿le podés volver a llamar al doctor Pachila? Estamos con un problemita de señal. A ver, si se cortó, ¿lo podemos retomar? No, se cortó nosotros. Estamos horrible con la señal. A ver, solo estamos. Me he ocupado, dice. Ah, bueno, sí. Intentá otra vez, a ver si podemos cerrar la nota, que está muy buena, porque... Bueno, estábamos hablando con el doctor Alberto Pachila acerca de los dichos... Alberto, te perdimos en un momento. ¿Me escuchás? Ah, se corta, se corta. Bueno. Entonces, vamos a terminar para pedir disculpas que se nos... Agüe la nota por problemas técnicos, pero, bueno, estábamos hablando bastante... Es muy interesante el tema, ¿no? Porque estábamos hablando de Patricia Bullrich y de sus dichos. De sus dichos. Ah, estamos todos sin conexión. Qué bárbaro. Este... No sé si... Daime, ¿tenés? A ver. Estás en... Hola, Ros, se cortó. Estamos en la idea, ¿ay? Ah, ahora sí, Alberto. Se cortó. ¿Cómo estás? Ahora sí. Te tenemos. Redondeando el concepto de que, bueno, la idea que valga toda la redundancia es que si no hay política de Estado con respecto a la educación, o sea, y... tratar de promover de que estén abiertos a los colegios de por sí, más allá de que nosotros lo mirábamos socialmente y que, de alguna manera, el momento económico-financiero que estamos viviendo hace que un gran porcentaje de los chicos vayan más a alimentarse que a educarse. Es cierto que necesitamos una política de Estado con respecto a la educación. ¿Y cómo lo puede evadir? Y diciendo que sí, que los gremios, por culpa de los gremios no tenemos clases, por culpa de los gremios, todo lo que tenga que ver las organizaciones y las comunidades organizadas en el sentido adelante para atrás y atrás para adelante y van a tratar de que no existan. Por eso, de alguna manera, está la excusa de los 190 días. Y el otro personaje de donde dice, bueno, no, directamente cerremos el Ministerio de Educación, cerremos el Ministerio... ¿Para qué lo queremos? Y tiene razón, ¿para qué lo quieren? Si ellos no quieren de alguna manera que la gente esté educada, tener una mejor sociedad, una mejor comunidad y que esa comunidad esté organizada social y políticamente. ¿Qué es lo que nos interesa? Todos los que estamos en política, los que estamos en derechos. Queremos un país, para que un país realmente sea libre y realmente haya seguridad y realmente educación y salud. Necesitamos conocimiento. Y no como de alguna manera proponen estos pseudo-dirigentes aparecidos de la nada. Patricia Bullrich si tiene su historia que ella misma desconoce. No dejan ser pseudo-dirigentes donde van. Contra el bien común de la propia sociedad la que dice que quieren representar. Seguro, seguro. Alberto, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios. Muy interesante charlar con vos este tema. ¿Vos pensás se levantaron voces con respecto a estos dichos de Patricia Bullrich de parte de colegios o colegas que estén en derecho penal? ¿Sabés algo de esto? Mirá, sí, yo escuché varios colegas que se manifestaron y todos en el mismo sentido nadie está de acuerdo y sobre todo el que más allá de que no haga penal con respecto del abogado ser escuchado o al revés del cliente ser escuchado cuando está hablando con un profesional no respeta el mínimo de derecho olvídate de las cuestiones ya no respeta el derecho personalísimo no respeta el derecho personalísimo y sobre todo si hay una orden judicial justificada y todo lo demás no necesitas ninguna ley especial no necesitas justificar excepcionalmente y creo que todos nos manifestamos en ese sentido unos levantan un poco mala voz otros menos pero nadie está de acuerdo con eso y los que no se manifestaron es porque de alguna manera a lo mejor no han tenido oportunidad pero te digo nadie que haya leído por primera vez el código Bélez-Arfit y sus modificaciones a través de los años como así también el código penal puede decir y la reforma tal cual tal cual no puede nadie puede estar de acuerdo con ese tipo de manifestación que de alguna manera vos fijate que el estado de derecho le daba la posibilidad de decir las barbaridades que dicen tal cual tal cual tal cual igual hay situaciones por ahí en las que en las que cae Villarruel por ejemplo como candidato a vicepresidente que realmente es una vergüenza y que es apología de delitos de lesa humanidad encima totalmente totalmente cuando decimos no no cuando yo siempre hago la analogía con el pueblo judío nadie nadie se puede discutir con respecto a los millones de judíos desaparecidos en la segunda guerra mundial pero no por una cuestión de que tengan más o menos poder sino por una cuestión de respeto a ese sector que de alguna manera fue diezmado y de la misma forma que nos pasó a nosotros los argentinos discutir el número significa discutir la cuestión el objeto por el cual ocurrió y llevar directamente eso a la teoría de los dos demonios porque es automáticamente lo que hacen posteriormente o sea que de alguna manera va en contra de todo lo que se vino hablando y se vino discutiendo y se vino planteando durante los últimos cuarenta años de democracia este tipo de gente lo único que pretende es la violencia por la violencia misma es un acto violento el manifestar de que hay que dar un número preciso exacto cuando de alguna manera por eso cuando yo hablo de una comunidad organizada es porque todos de alguna manera ocupamos su lugar todos de alguna manera opinamos nos manifestamos pero dentro de un marco de libertad dentro de un marco donde podemos manifestarnos y no como ocurrió en esa dictadura donde nadie se podía manifestar y los que se manifestaban levantaban la voz desaparecían y que venga alguien a decirme a mí y al resto de la sociedad si fueron o no fueron treinta mil cuando de alguna manera ya fue determinado ese número para expresar ese hecho histórico pero de la noche más negra que tuvo nuestra historia y que de alguna manera terminó desprendiendo a quienes hoy en día nos representan que son las madres de Plaza de Mayo que son el lado el lado positivo de esa noche larga y oscura que vivió nuestra historia muchas gracias Alberto por pasar por Pateando Barrios y te mandamos un abrazo grande especial yo porque sos amigo y Francisco yo soy Francisco y Francisco que es Francisco Arguello mi hijo que un fuerte abrazo y bueno pronto nos estaremos viendo seguramente me gustaría tener otra entrevista con respecto y manifestarme al nuevo departamento judicial que se va a ver en Merlo y que va a estar funcionando muy poco y breve tiempo así que me estoy autoinvitando para la próxima vez y muchísimas gracias por dejarme participar en tu programa Rosana queríamos tener el honor de traerte y en corto tiempo te vamos a estar llamando para hablar de este tema así que es muy importante para provincia un beso grande Alberto y bueno nos estamos viendo cariño grande y un abrazo y un abrazo